muy buenas tardes a todos espero que estén teniendo un buen día ahora invito me estoy montando en el crossfire voy a ir a la gomera para verificar algún daño escondido que haya debido al hueco adentro de los aros y voy a chequear la goma y los aros para después ir donde la escena del crimen para hacer una querella porque me mandaron que tengo que hacer una querella con la policía sobre lo que sucedió realmente es tedioso y honestamente es como que bien obviamente no es motivante pero pues nada voy a ir primero a la gomera y después vamos a ver ok eso ya fui al gomero chequeamos los aros los aros están por dentro por lo menos se ven bien a lo mejor si sale algo en el futuro es por dentro escondido la goma punto es que por lo menos la anilla del aro se ve bien entonces llego aquí a la escena del crimen y me encuentro con que pusieron un drone en el boquete ojalá ese drone hubiese estado cuando yo caí en el cabrón cráter y llega la luna pero pues hoy está sobre el punto es que entonces ahí empieza el pugilato de que yo llamo el 911 del 911 primero me cuelgan después vuelvo y llamo el 911 y después me ponen como que me transfieren a otro lado obviamente me tiene que transferir a la policía y ahí se queda la eternidad soy yo vuelvo y llamo y le digo a la persona que me contesta mire que está la cuarta vez que estoy llamando y se me hace gracioso porque entonces me corrí y me dicen esta es la tercera vez que usted está llamando se me hace bien gracioso lo eficiente que son para decirme que es la tercera vez que estoy llamando pero nadie no me ha contestado todavía son chévere sobre todo se por fin ella dice me voy a quedar contigo en línea hasta que te voy a transferir la llamada pero me voy a quedar contigo en línea son me transfieren la llamada entonces esa otra gente me dice no nosotros no somos los que estamos encargados de esa área eso es otro área tienes que llamar a este número son gracias a dios literalmente en un pedazo de papel con una llave como que marqué el número ahí lo mejor que pude para memorizar me lo llamé y entonces entonces ahora por fin ya supuestamente van a mandar una patrulla so son las 3 y 21 vamos a ver cuánto se tarda la patrulla en llegar y yo estoy aquí obviamente sin aire porque de qué vale tener el carro prendido porque no tengo aire so obviamente tengo el carro apagado so vamos a ver cuánto se tarda la policía en llegar entonces obviamente como no tengo nada mejor que hacer en lo que espero que llegue la policía vamos al rápido de que salieron la foto leaked del nuevo gt 500 no sé si la han visto la voy a poner ahora en pantalla y la realidad es que el carro no me no me mata se ve cool pero no me mata porque honestamente parece un 350 como que más pumpiao y no sé como que yo quería que hubiera una distinción entre un 350 y un gt 500 porque si tú te bajas al gt 500 2010 a 2013 y lo comparas con el 350 2010 a 2013 pues puedes ver que hay una distinción bastante grande so por ser eso mire el pego el pego que se forma si la gente va a pasar pero a la misma vez y el cabrón no pueden no pueden porque el cabrón cráter está ahí en el medio so hay una fila literalmente para poder pasar está brutal está el cráter ahora con el drone y eso nada volviendo al punto del gt 500 se ve cool honestamente no es que no me guste pero tampoco como que me volvió loco donde yo digo necesito uno como que obviamente a lo mejor tengo que verlo en persona para poder juzgarlo bien pero por ahora no tengo no sé estuve leyendo un tipo viene y dice que el carro va a ser 7 cambios que no va a llegar el disco a 200 millas que entonces el gt 500 2013 sigue siendo mejor en ciertos aspectos pero la realidad es que no han dicho nada del carro o sea la gente está haciendo espectacular está asumiendo cosas del caballaje o de qué velocidad va a tener el tipo estaba diciendo que el carro va a ser 7 cambios automáticos digo obviamente va a venir estándar pero que la transmisión que le va a poner es una 7 cambios no va a ser la 10 cambios esta asumo la 10 cambios que yo ni sé que transmisión tienen los mustang 2018 pero honestamente yo necesito ver los specs del carro ya yo había dicho que era lo que yo pensaba sobre la idea del gt 500 nuevo pero ahora yo quiero ver los specs yo quiero ver realmente realmente que cuál es la info so nada me encantaría saber que ustedes piensan del mirad aquí esto es lo que el tipo estaba diciendo es supuestamente nada más va a estar ofrecida el tipo lo que está diciendo es que nada más va a venir con una con una transmisión 7 cambios automáticos top speed menos de 200 y que obviamente va a seguir siendo el gt 500 2013 2014 va a seguir siendo el jefe a mí me encanta el gt 500 2013 2014 pero de verdad que no sé no han dicho nada del carro la gente puede decir que el carro va a venir con una transmisión de 20 cambios no han dicho nada so fuck it hasta que no saque la info straight de que mira el carro va a traer este y este y este y esto entonces podemos hablar sobre realmente sobre si el gt 500 vale la pena o no volvemos a lo mismo el carro va a ser carito y tampoco me gusta que el número uno de los aros parecen aros de 350 y el spoiler no me volvemos a lo mismo parece un fucking 350 pompeado no me gusta eso yo quería que hubiera una gran separación de verla todas así pero el frente es completamente distinto este y el otro no es tan distinto no es tan distinto eso de verdad que no me motiva a lo mejor eso es un como que eso a lo mejor ese es el showroom car y después termina siendo más termina siendo distinto más agresivo lo que sea no sé pero ahora el mito no me mata pero nada seguir esperando a la policía ok so ha pasado exactamente una hora desde que yo llamé obviamente nadie ha llegado me han pasado dos patrullas por al lado honestamente eso ah ahí estaba dando la vuelta creo que ahora se pecataron que era aquí que había que parar vamos a ver si paran porque vienen por ahí ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿tú tienes cuatro horas para este bebé? ¿para hacer esta querida? ¿sabes qué? ¿el seguro mío me voy a tener que volver al hueco? y párate esa ha sido la mejor experiencia que yo he tenido alguna vez en mi maldita vida con oficiales pues como les estaba diciendo espero llegar a mi casa porque obviamente con las ventas de abajo no se puede hablar como les estaba diciendo ha sido la mejor experiencia que he tenido con oficiales en mi vida honestamente obviamente me hicieron la querella y se quedaron como que fue lo que pasó les expliqué y nada ahora obviamente tengo que bregar con el seguro y obviamente me dijeron creo que la calle es municipal ya ni sé que fue lo que me dijeron el punto es que hice la querella so hopefully con eso obviamente eso se le dará al seguro y el seguro hará o no sé qué habrá que hacerse para reclamarse porque la realidad es que ahora el hueco está más hondo y le pusieron el drone pero el hueco está más hondo so el punto es que ese hueco no puede estar ahí so realmente nada yo no sé a lo mejor no sé si el seguro tiene que abrir el carro antes de yo llevarlo a hacer un estimado de cuáles fueron los de cuánto cuesta lo que sea que le haya pasado al aire obviamente gracias a ello yo tengo a alguien que me puede arreglar los aros pero la realidad es que hay que chequearlo porque estos aros son extremadamente frágiles so de verdad que no sé si se vale la pena arreglar si debo de comprar otros aros tengo que tomar una decisión en cuanto a eso so realmente tú sabes por lo menos esperé una hora pero realmente por lo menos oye llegaron relativamente rápido una hora nada más me hace sentirme un poquito mejor de que por lo menos ya hice eso y saqué eso del medio y hopefully no me salga de mi bolsillo porque eso es lo frustrante de todo esto caer en un hueco y joder el carro sabiendo que es culpa de otra persona y que ese hueco está ahí específicamente si ese hueco termina siendo una construcción que es lo que hay varias personas que me han dicho que sospechan que ese hueco fue porque trabajaron en la calle y después no supieron cerrar cerrar lo que sea que hayan roto para trabajar después de haberlo arreglado so eso es bien frustrante y obviamente para las personas que viven en Puerto Rico saben o en otros países donde las carreteras están jodidas saben que es bien frustrante no tener algo y que se rompa por culpa de una mala administración que no saben mantener las carreteras en orden so nada ese es el update en cuanto al cabrón boquete que oficialmente se llama Luna y está embarazada y a lo mejor va a dar otro huequito pronto so gracias por ver y hasta la próxima chau 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 chau